El director de Gobernación Estatal, Roberto González Rubio, señaló que derivado de las constantes quejas y la reincidencia de un establecimiento en el que se expenden bebidas alcohólicas sin respetar los lineamientos establecidos en la Ley de Alcoholes, se inició un proceso para la suspensión definitiva del lugar. González Rubio explicó que no es la primera vez que llegan quejas de este lugar ubicado en calle Francisco y Madero a espaldas del campus universitario, donde se encuentran las facultades de Derecho, así como la de Contaduría y Administración. Las quejas en este lugar van desde la venta en horarios fuera de la ley, como la venta sin expendio de comida a pesar de contar con licencia como restaurante bar. Sí hemos iniciado un proceso de suspensión de licencia. Hay un establecimiento que estamos ya y esto es por una inquietud que han manifestado vecinos, que ha manifestado la Facultad de Derecho, que ha manifestado la Facultad de Contaduría y Administración y que ustedes conocen cuál es el lugar, ya se los hemos comentado en ocasiones anteriores. El titular de la Dirección de Gobernación señaló que durante los festejos navideños y de fin de año realizarán un operativo especial en coordinación con otras instancias gubernamentales, en los que vigilarán que no se viole en horarios de cierre presencia de menores de edad en bares y antros, así como evitar la venta de bebidas adulteradas, por lo que no descarta que pueda presentarse la suspensión de actividades temporales de más establecimientos. CN13 Noticias